Buenos días, buenas tardes, a la hora que se encuentren viendo este video, yo soy su amigo Abraham, derrutiendo con Abraham En esta ocasión nos dirigimos hacia lo que es el Insurgentes Un suscriptor nos pide de favor que si le podíamos echar la mano y grabar lo que es el Insurgentes ¿Cómo que no? Pues aquí venimos, aquí venimos, ahora sí que haciéndole las tomas para que vean cómo se encuentra ahorita en la actualidad lo que es el Boulevard Insurgentes de aquí de Tijuana Estamos ya en lo que es el Boulevard Insurgentes Vamos a tratar de llegar hasta lo que son la parte de las fábricas Para enfocarles un poco en lo que son las fábricas ahorita en la actualidad aquí en Tijuana Pues aquí está lo que es la Macroplaza Insurgentes Aquí hay lo que son muchos locales, miren, ahí les vamos a dar un poquito el enfoque de lo que encuentran en lo que es aquí en esta plaza de lo que es la Macroplaza Insurgentes Está muy cambiado lo que es aquí, vamos a hablarles de 12, 13 años para acá Que fue más o menos el tiempo en que pusieron lo que es el SAMS de aquí de la Macroplaza Y pues nada, nada, aquí andamos dando la vuelta aquí por el Insurgentes A petición de un suscriptor que nos pidió de favor que anduviéramos por aquí Vamos a grabarles un poco lo que son las fábricas de una vez Aquí adelantito se encuentran lo que son las fábricas Me pidieron de favor más o menos que los guiara con el sueldo de las fábricas La verdad yo nunca he trabajado en fábrica Pero más o menos los sueldos de una fábrica ahorita están arriba de los 2 mil pesos 2 mil 200, 2 mil 600, 2 mil 400 Varía mucho, depende en qué fábrica trabajes Ya un sueldo más, un poquito más elevado Pues ya saben, un jefe, un subjefe No sé, algún encargado O una persona que sea ingeniera, que ya esté estudiada Y ahí los sueldos ahora sí que varían un poquito más Pues el sueldo más o menos varía entre los 2 mil y los 2 mil 600 pesos Ya después cambia por lo que son las horas extras Pero ahorita les voy a enfocar un poquito lo que son las fábricas Para que se den una idea más o menos si han cambiado o no Y ahí me comentan Pues aquí está un poco de lo que son las fábricas De aquí aquí vamos empezando Fábrica 6 Pues ahí está Aquí está toda la gente Ahora sí que en la parte de afuera aquí Pues están las contrataciones y la gente que sale Gente que viene a vender también Pues aquí está un poco el enfoque que nos pidió el suscriptor Aquí andamos De este lado también hay una Metronic Esta parte ahorita más o menos Es el Es el punto pues de salida De algunos de algunos trabajadores de aquí de las fábricas Y pues aquí andamos También me preguntaron un poquito de De las rentas Las rentas ahora sí que es un tema muy Muy distinto En cuestión de colonias Porque pues te vas a suponer De este lado de las 5 y 10 Aquí las rentas son un poquito más elevadas Pero te vas No sé Una parte como Delicias Como Villa del Álamo Como que casas Ok sabemos que son colonias un poquito más alejadas Pero para allá los precios son un poquito más bajos Puedes encontrar una renta de 2 mil 3 mil pesos Hasta de 1 mil 500 Depende de la casa si es de un cuarto o dos Si es de un piso o dos Lo que es por estas zonas del insurgente O colonias aquí aledañas Pues la verdad no tengo un poco la idea Pero sinceramente aquí lo que es va a California Para alguna persona que quiera venir para acá La renta si es un poquito elevada Tienen que estar conscientes que Que pues el costo de la renta mínimo va a ser Vamos a ponerle por bajito De 150 a 300 dólares Depende si es para una persona o dos Ya si quieres un departamento o una casita Pues ya sabes te imaginarás Ya te sale tus 350, 400 hasta 500 dólares Lo que son estas zonas Hay zonas mucho más caras Pero pues ese tema lo podemos Ahora sí que Pues mostrar después Ahorita lo que andamos enfocando Es pues aquí la petición De lo que es el El suscriptor Nos pidió que le echáramos la mano Y echáramos unas tomas por aquí Por lo que es el insurgente Pues aquí estamos Miren dando la vuelta Y llevándole las tomas Para que ubique más o menos Como se encuentra ahorita Lo que es el Boulevard Insurgentes Aquí en Tijuana Y se fijan aquí se encuentran Pues todos los camiones Los autobuses que Que pues sale ahorita la gente Y pues la recogen Y pues ya los llevan a Cerca de donde viven Pues aquí estamos Dando el recorrido que nos pidió Ahora sí que el suscriptor Traemos un poco Lo que es un recorrido ahora De lo que es aquí El Boulevard Insurgentes Las tomas por los dos lados Para que más o menos Ubiquen más o menos Aquí lo que son las fábricas Mucho trabajo aquí en Tijuana Ahorita Este En la fábrica también Igualmente Así como crecen Ahora sí que las ciudades Pues crece Pues lo que es también Las empresas Los trabajos Las fábricas Todo Y pues aquí estamos Llevándoles Las tomas Que nos pidieron Pues vamos a darnos Un tiempecito Aquí para entrar Lo que es la Macroplaza Insurgentes Vamos a mostrarles Un poco Lo que son los negocios Los puestos de comida Para guiarlos Un poquito más Ahí para el suscriptor Que nos pidió Que le diéramos Un rondín por aquí Por el Insurgentes Pues nos vamos a meter Aquí a la Macroplaza Darnos un tiempecito Para tomarles un poco De las tomas De aquí adentro Aquí enfocando Un poquito Pues lo que son Los negocios Por la parte De afuera De lo que es Esta plaza Este lado Se encuentra El estacionamiento A mano izquierda De este lado Estacionamiento De tres niveles Pues aquí andamos Dándoles un poco El recorrido De aquí De Macroplaza Ahí que nos vamos A meter para adentro Para tomarles Más o menos Los negocios Por dentro Lo que son Los locales De comida Está una placita En la pura parte Del centro Y ahorita Se los vamos A mostrar Aquí un ladito De lo que es La Macroplaza Se encuentra Esta plaza Nueva Que están Ahora si Que se llama Paseo del parque Ahí más delantito Nos vamos a dar Un tiempecito A venir a grabar A ver si nos dejan Grabar por dentro Ahorita nada más Para que lo ubiquen Está aquí Un lado de Macroplaza Para que ubiquen Más o menos Lo que hay Aquí adentro Aplicen un poquito Esta Esta plaza Que se encuentra Por aquí Por el Insurgentes Esta plaza También cuenta Con una Walmart Vamos a meternos Un poquito Al comedor A mostrarles Más o menos Lo que hay Aquí adentro Hola Un poquito De lo que son Ahora si Que los negocios De comida Que están Aquí dentro De la macro Mostrándoles Un poco Aquí se llena Bastante Bastante gente Aquí adentro De los Establecimientos De aquí De comida Dentro De aquí De esta plaza De la macroplaza Insurgentes Ahí está el Carlitos Enfocándolo otra vez Donde sea Me topo uno Ahora si que está Lleno de Carl Junior Aquí en Tijuana Un poquito Para que se guíen Aquí nomás Lo que es Esta plaza De Boulevard Insurgentes Este es más o menos El enfoque Y que es lo que encuentran Ahí para que se den una vuelta O gente que no conozca O para que vean Más o menos Gente de otras partes Del país Que me están mirando Hay más o menos Para que se guíen Con el El tipo de plaza Y comercio Que hay aquí en Tijuana Que ahora si que En un crecimiento Día a día Y pues Bastante gente Aparte de los De los puestos de comida Pues encuentran Lo que son Los puestos de ropa De zapatos Calzado Tenis Lentes Está muy completa Esta plaza Aquí entra Está lo que es Una copa Para que se guíe Más o menos La gente Que se fue Hace años De aquí a Tijuana Más o menos El crecimiento Que ha tenido Y pues El tipo de comercio Que hay aquí Pues lo lleno Que se ven Sus plazas Ahorita En la actualidad Es un poco El recorrido Que les traigo Aquí el boulevard Insurgentes Pues decidimos Ahora si que Tomarnos un tiempo Para meternos A esta plaza Porque Pues nada más Íbamos a A mostrarles Lo que es el El boulevard Pues aquí andamos Es el área Del Cinemax Muy completa Esta plaza Encuentras de todo Son lindas letras Con el emblema De aquí De la macro I love you macro Aquí está Lo que es El Sound's Club Starbucks Y el banco Es un poco Lo que encuentras Aquí en Macoplaza Esto es un poco El enfoque De aquí De esta plaza Macoplaza Insurgentes Pues aquí vamos A despedir Este video Este es un poquito Del enfoque De aquí De lo que es El Insurgentes Y sus plazas Que es la macro Plaza Ahí nos vamos A despedir Con este videito Ya saben Yo soy su amigo Abraham Derruteando con Abraham Y nos vemos En otro nuevo Próximo video Adiós Gracias.